¡Suscríbete al canal! ¡Está rica! Vale, genial, pero no quiero hacer un caldo de Knuckles, quiero encontrarle Por pesado te sigue el FBI, el área 51 ¡Guau! ¡Hueles a Otaku! A ver si te duchas ¡Pues! ¡Pues tú hueles a fracaso! ¿Por qué no sacas un juego bueno? Estoy buscando a Knuckles Que no me coge las llamadas, el tío ¿Por qué odiamos a Sonic, abro y hilo? ¡Por gilipollas! Ken Penders, Leticia Sabater, Los Esquimales Había una vez un erito azul que se quedó solo y sin amigos No estoy solo, siempre me quedará el alcohol No pienso quedarme solo, soy una bellísima persona Si tan bueno eres, ¿por qué me lo estás contando a mí? Que déjate llamarme, que no me caes bien Que has hecho un hilo en Twitter hablando mal de mí ¡Sos pesado! ¡Que no te quiere nadie! ¡Es ese que no te quiere nadie! Empiezo a dudar de si mis amigos tienen razón Oye, de verdad soy tan pesado Como un camión de cerdos Los judíos, la reina de Inglaterra Así no vas a encajar en los canones de belleza Sonic dice, ponte a hacer ejercicio ¿Qué eres, Instagramer o qué? ¡Oye! Eres una persona de mierda, Sonic ¿Ah, sí? Pues tú, no tienes piernas Eso ha dolido Godzilla, Mechagodzilla, los pitufos, el duende verde Vale, ¿y qué hago? Pues coges esta avioneta y te vas a tomar por culo ¡Suscríbete al canal!